Pasamos ahora al segundo ejercicio. En este caso tenemos una lista personalizada en un ListView en el que vamos a colocar un TextView con un tamaño de texto un poco más grande, otro TextView debajo y un numérico por aquí. Un botoncito con un icono, bueno, un botoncito puede ser un imagen, cualquier cosa. El caso es que permita colocar imagen para borrar elementos de la lista. Aquí hay un desplegable, un spinner, que también permite ver los datos de la lista y una imagen aquí arriba. Inserta logotipo CafeGIF sobre ImageView. La verdad que sí que está puesto CafeGIF, pero tiene que ser un fichero JPG o PNG. El GIF puede dar problemas. Ya sabes que los GIF son imágenes animadas y puede dar problemas. Cualquier otro nos vale. Eso es bastante sencillo, lo de meter la imagen ahí. Lo más fácil, vamos a decir, sería primero arrastrar y soltar. Desde el explorador de Windows, arrastras y sueltas el cafe.png aquí al dragoable y automáticamente se le da un identificador en el fichero R de recursos de Android. Eso automáticamente. Solo con arrastrar y soltar es suficiente. De otra forma se puede crear un nuevo recurso, aquí en dragoable y automáticamente también se le da un identificador en R. Pero lo más fácil, ya mismo, arrastra y sueltas el dragoable y ya está. Vale. Más. Dice ahora, justo de la imagen existe un desplegable con los nombres de las personas. Solo el nombre. En el desplegable solo el nombre. En la lista hay más información, pero en el desplegable solo está el nombre. De acuerdo. Entonces, para ello tenemos que crear una lista de cafeteros. Me llamo cafetero a una clase que tiene un nombre, un número de cafés que se toma o que ha tomado. Vale. Y redefinido el toString. Esto permite, ya sabéis, en las listas personalizadas, si no hago nada, por defecto, al hacer un toString sobre el objeto, mostrará solo el nombre. No el nombre de la clase y el identificador, el código frases, sino que simplemente el nombre. Bueno. Entonces, sobre cafeteros, que es una array list de cafeteros, hemos añadido los que tenemos. De acuerdo. En array adapter, este sería para la lista. No es necesario hacerlo así, pero bueno, es una manera. Ahora vemos. Este array adapter es un array adapter normal en el que solamente, sin preliciten uno, tenemos lo que es los cafeteros. Aquí está. El spinner. Aquí en el spinner podemos redefinir. En el spinner podemos decirle que el adaptador va a ser este AA cafeteros. De acuerdo, que tiene la lista de datos de manera simplificada. Fijaros que esta lista de cafeteros es la misma para los dos array adapter. Es la misma. Pero al no hacer nada yo, como he redefinido cafetero al nombre, este, el toString, lo he redefinido, pues en la lista solo aparece exactamente eso, el nombre. El nombre del cafetero en cuestión. Si yo quitase esto, para que os hagáis una idea de cómo queda, al ejecutar, el array adapter ahora es una array adapter simplemente de strings. Pero ese string ya no es el nombre. ¿Veis? ¿Aquí? No. ¿He identificado un cricho? No. Ah, que me ha dado un error. ¿Por qué? Ah, por el array adapter. Ahí. Ahora no van a aparecer los nombres. ¿Veis? Aparece el nombre de la clase, arroba, y el código hash. Estos son los objetos. Al final el objeto es el mismo. Ese objeto tiene, pues eso, Luis, Alex y el otro, que es Pepe. Y los números. ¿Vale? Pero es un objeto. Es el toString del objeto. Por eso redefinimos aquí el toString. ¿Vale? Para que aparezca solo el nombre. Esto en realidad no es necesario. ¿Vale? Ahora os enseño cómo. Pero no es necesario tener dos adaptadores. Uno para la lista y otro para la array adapter. No es necesario. ¿Vale? Puesto que comparten el mismo conjunto de datos. ¿Vale? 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 Voy a pasar a corregir la parte del adaptador este. Y luego os digo cómo hacer que tengan el mismo adaptador. Este es el spinner. Bueno, pasamos ahora a lo que sería el list view. El list view sí que tiene un array adapter personalizado claramente. Entonces ese array adapter personalizado necesita varias cosas. Por ejemplo, un XML con la distribución de componentes dentro de ese list view. Dentro de cada unidad del list view. En este caso tiene un liner layout horizontal. En este caso tiene un liner layout horizontal. Que es innecesario. Es el liner layout horizontal. Directamente tenemos aquí un liner layout que ocupa todo. El vertical. Ah, no. Sí, sí. Si es innecesario. Vale, perdón. Este liner layout vertical es este recuadro azul. Y luego en el horizontal aparece este elemento. Que es un image view. Es una imagen. A la cual vamos a darle una acción. Que será borrar el elemento de la lista. Vale. Todos tienen su identificador. Y este liner layout inferior. Pues tiene dos text views. Sencillos. Con sus identificadores correspondientes. Pues cada una de estas será un elemento del adaptador. Este se llama elemento personalizado. Ese elemento personalizado es el que necesitamos meter en el array adapter. Por lo tanto. Cuando creamos el array adapter. Le decimos. Dentro. El array adapter. Aquí. Sabéis que este método. El getView. Es llamado por cada unidad. Por cada vez. Que nosotros. Montamos el list view. Por cada uno de los elementos que tiene el list view. Si tiene diez elementos. Se llama diez veces. Automáticamente. Sin nosotros hacer nada. Y por cada una de las veces. Le va dando una posición. Y. Dice quién es el padre. Y bueno. Y le dice al final. Cuál es el. El view que se crea. Vamos allá. Este es el ítem. Este es el que devolvemos. Mirad. Ítem. Este es el view. El componente global. Que. Le decimos. Que tiene que seguir esa distribución. Relayout. Elemento personalizado. Este es. Aquí es. El XML. Que os estaba comentando antes. Elemento personalizado. XML. Bueno. Pues en ese elemento. Vamos a ir añadiendo. Los cafeteros. Los objetos. Cafetero. Es. Una raya adapter. Que estamos metiendo. Aquí. Esta. Cafetero. Ah. Este C. GetItem. Ah. Correcto. Vale. Este. Objects. Este parámetro del constructor. Automáticamente. El adaptador. Aquí lo mete. En el shaper. La llamada. El constructor padre. El constructor padre. ¿Quién es? El array adapter. El constructor de array adapter. Bueno. Pues este objects. Se asocia. A los. A la lista de datos. De los cafeteros. Que hay. Vale. Entonces. Esa lista de datos. De cafeteros. Objects. Se recupera aquí. Con GetItem. O sea. Es como que estamos haciendo. Sobre objects. El GetItem. Podríamos. Gestionarlo nosotros. Aquí. Poniendo. Un. Un atributo de clase. Que sería. Este atributo list. O los cafeteros. Vale. Y sobre ese objeto. Hacer el GetItem. Pero es que. Estamos llamando con GetItem. A un método de array adapter. Que te devuelve la posición. O el objeto que hay en la posición. De la lista. Vale. Esto es como hacer. Pues eso. Dis. GetItem. Es que dis. Es en la array adapter. Desde ahí ya cogemos. El elemento que hay. En la posición determinada. De la lista. Sobre este objeto. Es el que. Recuperamos su nombre. Y se lo metemos. Al. Item. Que estamos construyendo. Que tiene el tv nombre. Esto. Estamos hablando de esto. Un método de tal. Tv nombre. Luego está el tv. Contador de cafés. Es que le metemos. El número de cafés. Ojo que esto es un entero. Típico error. Que si no lo conviertes a string. Da un error en esta línea. Porque intenta asignar. Un string. A un componente. Y resulta que es un entero. Como es un entero. Entiende que. Tiene que buscar. Ese identificador entero. En el. En el fichero de recursos. R. Como no puede hacerlo. Porque no existe. Da error. Vale. Entonces ojo. Con esto. El entero. Hay que cambiarlo a string. Bueno. Y luego el image view. Que en realidad no es necesario. Cargarlo por cada uno de los elementos. Vale. Lo único que estamos haciendo aquí. No estamos. Cargándolo realmente. Porque si ya sale. Perfecto. Porque ya lo hemos puesto aquí. En el xml. Ya está puesto la imagen. Todas las imágenes ya son iguales. Aquí en SR Compact. Pues elegir el elemento. Bueno. Lo pones y ya está. Entonces ya. Esa imagen ya está. Lo que no está. Es la funcionalidad que tiene esa imagen. Cuando pulsemos sobre ella. Se va a borrar un elemento. Entonces por cada uno de los elementos. Le hacemos un escuchador. Vale. Remueves. Borras. El c. Y dices que se ha borrado. Vale. Este si no me equivoco. No es necesario. Ah. Lo estoy haciendo de. Sí. Borro. No es necesario. Esto sería necesario. Perdón. Esto sería necesario. Si borrásemos. De la lista de datos asociados. A la RAID Adapter. Lo estamos borrando directamente. En la RAID Adapter. Porque hago un remove. ¿De quién? Remove. Se entiende que es del. Mi array Adapter. Entonces no hace falta notificarnos. Si. Si fuera. Sobre. Ya digo. Sobre la lista. Vale. Eh. Lo que os comentaba. 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 adapter. ¿De acuerdo? De primeras, en el desplegable se va a ver correctamente, porque el primer elemento, el primer elemento, ah bueno no, que solo queremos ver, aquí el primer elemento se hace un elemento compuesto, eso no lo queremos, solo queremos que se vean los nombres. Bueno, pues recordáis que había un par de métodos, que era uno era este, getDropDownView, específico dijéramos para los desplegables. Vale. Con esto, con este método, evitamos el error, no es exactamente la solución final, pero vamos, evitamos el error del desplegable, que cuando se pulsa, si no lo tenemos hecho eso, daría un error. Aquí daría un error, en este desplegable, si yo no meto el getDropDownView, daría un error. A ver, que no lo hemos probado, vamos a probar. Vamos a tener. El error realmente, no es al fin y al cabo un error, yo creo que en otras versiones sí que da error concreto, pero bueno. El caso es que aquí, en la lista del desplegable, no se construye el XML personalizado, lo que es el nombre arriba, el veces, el número y el icono. Sí para el primer elemento, pero no para el resto. Entonces el getDropDownView, lo que hacíamos aquí, darnos cuenta que devuelve un view igual que este, lo que hacíamos aquí era llamar al getView. Directamente, getView. Entonces lo que me devuelve el getView, se lo meto al getDropDownView. Y entonces ahora ya va a construir bien el elemento del desplegable. Ahí, ¿lo veis? Un elemento completo, con el nombre, el veces, el número y el icono. Nombre, veces, número y icono. Y esto gracias al getDropDownView, pero que lo modificamos para meterle la llamada al getView. Y ese getView me devuelve el elemento construido ya, el XML personalizado. ¿Lo vemos? Esto no lo pedía el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero es un poco por repasar cómo hacer para que se vean todos los elementos en el desplegable bien construidos. Bueno, entonces, en este desplegable, en este spinner, tenemos un conjunto de datos que son los mismos que en el listView. El conjunto de datos es el mismo. Partimos del mismo ArrayList. ¿Vale? Ese ArrayList lo podemos ver por aquí. Era este. Cafeteros. Es el mismo ArrayList que comparten los dos ArrayAdapter. ¿Vale? Este, mi ArrayAdapter, es el que se personaliza en la vista por cada elemento del listView. ¿Vale? Con el método getView correspondiente. ¿Vale? Y este otro ArrayAdapter, es un simple ArrayAdapter, que viene aquí, con un simple listView en uno. ¿De acuerdo? Pero veis que los dos ArrayAdapter comparten el mismo ArrayList. Entonces, claro, cuando nosotros, en el onClick, que se realiza sobre el ImageView, este, hacemos un click, coge el dato de Luis, el objeto Luis, y le suma un café. Veis ahí, seis, siete, ocho, nueve, ¿vale? Despliego y elijo Pepe. Pulso y se suma en Pepe. Entonces, el Spinner tiene la ArrayAdapter con solo los objetos de tipo texto normales. Y este ArrayAdapter tiene mi ArrayAdapter, personalizando cada vista de cada elemento del listView. Pues bien, al hacer un click en la imagen, tenemos que coger del Spinner quien está seleccionado. Fijaros que hago un GetSelectedItem y me devuelve un objeto cafetero, ¿vale? Aunque solo se esté visualizando aquí el nombre de ese cafetero, en realidad, detrás está el objeto entero. Esto es porque en la clase cafetero hemos redefinido el ToString para que solo aparezca el nombre. Entonces, solo se visualiza el nombre, pero en realidad hay un objeto completo, que es el cafetero. Sobre la lista compartida por los dos adaptadores, cafeteros, este es el ArrayList, cogemos la posición de este objeto cafetero, la tres, la cuatro, lo que sea. Pepe tiene una posición determinada, Luis otra, Alex otra, ¿vale? Bien, pues esa posición es la misma que ocupa en el ListView. Entonces, de mi ArrayAdapterPersonalizado, que es el que coge cada elemento, GetItem, cogemos ese objeto cafetero y le asignamos una unidad más a los cafés que tiene. Y también, al ArrayList, este es el ArrayList, le asigno este objeto cafetero, en esa posición. Daos cuenta que el ArrayList es compartido por los dos ArrayAdapter, el personalizado y el no personalizado. Los dos comparten el mismo ArrayList. Si yo modifico el ArrayList de base, le tengo que decir, de alguna manera, a los dos adaptadores, que he modificado las propiedades, vamos, he modificado los datos de los cuales adquieren información, los dos adapters. Uno es el MiArrayAdapterPersonalizado y otro es el ArrayAdapterNormal. Y a los dos se los notifico. Lo notifico para eso, para que se dé cuenta que el ArrayList común se ha modificado. Esta operación normalmente no lo hacemos si nosotros trabajamos directamente con el adaptador. Ya sabéis que el adaptador tiene un getItem. Creo que puedes hacer un setItem. Si tú recuperas el getItem cafetero, podría modificar el objeto cafetero que está en el adaptador. Pero lo que yo estoy haciendo es modificar el del ArrayList, no del adaptador. Entonces, si lo hago sobre el MiArrayAdapter o sobre el adaptador, no necesito hacer la notificación de la modificación de campos. Pero si lo hago sobre el ArrayList del cual están los dos unidos, los dos adaptadores, entonces sí que necesito hacer el NotifyDataShedChanger. ¿Hemos entendido? Bueno, al ejecutar, pues nada, vemos que funciona. Ahora está Alex ahí y vemos que se incrementan los cafés de Alex. Si despliegas y eliges Luis, se incrementan los cafés de Luis. Si borras Pepe, en la lista se ha actualizado y ya no aparece Pepe. Cojo Alex, incremento Alex y bueno, así sucesivamente funciona. Queda entonces este corregido.